El préstamo nos la dio el supremo ser alado, con habernos la prestado bastante nos ayudó. Lo demás ahí se quedó para ejercer el albedrío, lo mismo si eres un río de poderosa corriente o arroyo que humildemente transcurre lento y sombrío. Yo a Dios vivo agradecido por el viento y por la nube, por las cosas que no tuve y las cosas que he perdido. No sé si ha remerecido la dispensa de estos dones, poder escuchar los dones, observar el firmamento y darles por alimento oxígeno a mis pulmones. Y si acaso venía tesoro y no saben su elemento, agua, tierra, fuego y viento son la sustancia que adoro. Pero a ninguna le lloro ni me aferro con porfía, porque ni nacieron mías ni serán de otros jamás. Y al momento que te vas, se van las manos vacías.